Infórmese, lo que tenés que saber de la semana que termina. Llamoza es reelecto en Río Cuarto, el dirigente de Hacemos por Córdoba y actual intendente obtuvo el 41% de los sufragios, votó solo la mitad del padrón. Y a pesar de tener el brote más alto que tuvo la provincia de Córdoba, en ningún momento bajamos los brazos, en ningún momento flaqueamos, redoblamos el esfuerzo, pusimos el pecho y seguimos cuidando a los vecinos de Río Cuarto. Calendario Escolar 2021, el gobierno de Córdoba informó que el 1 de marzo inicia el ciclo electivo, el 19 de febrero retomarán los estudiantes del último año de primaria y secundaria que necesiten culminar el ciclo 2020. Rige el aumento en los peajes, los aumentos en las tarifas para los autos oscilan entre 60 y 80 pesos. Reino Unido aprobó la vacuna Pfizer, con esto se convierte en el primer país del mundo en iniciar la vacunación de la población. La aplicación de la dosis comenzaría la semana próxima. Nosotros hace unas tres semanas que ya nos estamos preparando para comenzar a vacunar, sabíamos que alrededor del 4, del 4 al 7 estaría siendo aprobada y bueno, nosotros estamos preparando para vacunar en los hospitales al personal de la salud. Se suspendió el festival de peñas de Villa María, lo anunció el intendente de la localidad Pablo Rosso. Podrá haber actividades especiales algún fin de semana de marzo o abril. Protesta de médicos. En el Día del Médico, los profesionales de salud marcharon en reclamo por la falta de personal y atrás son los pagos. Está difícil no solamente por los sueldos, no solamente por los honorarios en la parte práctica, sino por la falta de personal y sobre todo por la forma de trabajo, porque nos están acosando y apretando al que pide algo o al que protesta, lo están dejándole caer el contrato o el monotributo, que son contratos precarios. Vuelve el turismo interno. Desde este viernes 4 de diciembre ya se puede circular entre departamentos de Córdoba bajo protocolos. Habrá seis puntos de salud en las zonas turísticas.